Bienvenidos a Ecuador Te Quiero Verde, el programa para conocer no solamente las noticias ambientales, sino también quiénes están haciendo la diferencia y cómo podemos ser parte de la solución. El día de hoy vamos a hablar del majestuoso jaguar. El jaguar es un felino que se encuentra en peligro alrededor de Latinoamérica, pero en Ecuador se encuentra en peligro crítico de extinción. Esto quiere decir que los cuidados que le da Ecuador al jaguar no son suficientes y son menos que el resto de los países. A pesar de que hay trabajos en conjunto de Ecuador, Colombia y Perú para conectar la ruta del jaguar a través de cámaras trampas, como lo hemos visto en otros capítulos, la realidad de Ecuador es decepcionante. Se calcula que hay de 30 a 40 individuos de jaguar dentro de la zona de Chocó de Ecuador. Ecosistemas importantes para el jaguar, el bosque húmedo tropical de la costa, el parque nacional Yasuní, la selva. Todos estos ecosistemas se encuentran presionados por la madera, la tala y la cacería ilegal. Es necesario que Ecuador suba al nivel de sus vecinos y protejamos el jaguar por lo menos al nivel que lo está haciendo el resto de Latinoamérica. Recordemos que el jaguar es una especie tope, lo cual quiere decir que él equilibra absolutamente el resto de los ecosistemas. Y es importante también recordar que no podemos proteger a una especie si no protegemos su hábitat. En el momento en que deforestamos y le quitamos espacio a estas especies, su reproducción y cuidado se vuelve prácticamente ex situ, es decir, fuera de su área de conservación, con lo cual perdemos también los beneficios de estos ecosistemas. La segunda noticia nos la trae la NASA. La NASA ha hecho el recuento de cuáles son los bosques que mayor cantidad de CO2 absorben, es decir, quiénes son los bosques más eficientes para luchar contra el cambio climático. Los bosques del trópico son los bosques más eficientes para la absorción de CO2. El ratio de crecimiento que tienen estos bosques, gracias a los altos niveles de lluvia que tienen, hacen que sean grandes absorvedores de CO2. Recordemos que un árbol es una semilla que va construyendo su biomasa a través de absorber el CO2 de la atmósfera. Si bien ya sabíamos que los bosques tropicales son los que más eficientemente luchan contra el cambio climático, al ser los que más absorben CO2, también son los principales emisores de CO2. Esto se debe a que los bosques tropicales son los bosques más deforestados del mundo. Por ende, si estos son los bosques que mayor CO2 absorben, al talar y deforestar estas zonas, estamos liberando toneladas de CO2. Debemos recordar que cuando se tala un árbol, no solamente se corta ese proceso de absorción que tenía ese ser vivo del CO2, sino que todo el CO2 que corresponde a su biomasa será liberado de regreso a una atmósfera donde lo que queremos es menos CO2. Importantísimo que entendamos que nuestros bosques tienen mayor valor para el cambio climático que el resto de los bosques del mundo. Por ende, tenemos en nuestras manos una responsabilidad enorme. El futuro no solamente de nuestros hijos, sino del resto del mundo. Y vamos a terminar conociendo una especie maravillosa, que en lo personal la cultivo en casa y les recomiendo a todos que la tengamos, ya que tiene altísimas propiedades medicinales. El ajo sacha o la mansoa aliasia es lo que se conoce en la selva como el falso ajo. El falso ajo se lo reconoce porque es una liana trepadora con una hoja grande que tiene un fuerte olor a ajo y unas hermosas flores color lila. Es un arbusto trepador que con tutor puede llegar a medir más o menos 2.5 metros y se utiliza para decoración y para ponerla en ornamentales. Esta planta, aparte de ser hermosa, es nativa y endémica de la selva tropical. Es una planta madre sagrada en la Amazonía, considerada como remedio para el reuma, la tos, la artritis, dolores de cabeza, fiebres, entre otros. ¿Cómo podemos hacer para tener tintura de ajo sacha? Pues con 10 gramos de hoja seca y en un alcohol arriba de 86% de volumen alcohólico hacemos una tintura de ajo sacha. Los dejo con esta inquietud. ¿Será que podemos tener tal vez en nuestra selva la medicina de todas las enfermedades que conocemos? Nos vemos en un próximo Ecuador Te Quiero Verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!